¿Puedo hacer una recórica? ¿Qué hay? ¿Puedo hacer? ¿La recórica aquí? ¿Eh? ¿La recórica? ¿Puedo hacer una recórica? ¿Habrón? ¿Ven a limpieza? ¿Ven a limpiar un poco todo aquí? ah 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 no no está bien vamos a meter caragadera vamos a meter ah 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 tino un pico de la gana no no ah 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 Voy a comprar mi casa. ¿Vale? 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 ¡Vale! ¿Vale? ¿Vale? ¿Halpiti India? Sí, yo he conocido en India ¿Halpiti India? ¿Puedo ir a la gente? ¿Qué es el día? ¿Qué es el día de hoy? ¿Qué es el día de hoy? ¿Qué es el día de hoy? No, 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 no. No, 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 no. so do we have a tape. Are you doing that? I was just joking with you. So Gestapo did you come in.. You want to be watching out? ¿estamos juntos con tres? ahora en día a día a día que hay que hacerle un video ¿no? lo que he dejo hacerle un video no, es una mano de un video no. no, en un video no, ya está la mano adecuamos a cargar el buscador toma de bicicletas desde aquí la gente se llama mirá que tenemos los coches mas entonces ya está aplicando un bicicletas Ya, no se miren el video ¿No te miren el baixa? ¿Tú me gustan? Sí, pero ya está. Si te miren el baixa y me gustan el baixa Es decir, si me gustan el baixa No, si me gustan el baixa Si me gustan el video de los baixa de la gente No, si me gustan el baixa de baixa de los baixa de los baixa de la gente Y si me gustan el baixa de los baixa de la gente Así que el plan de la Hira es un plan de la Hira Así que todo el plan de la Hira es muy importante y estando con un plan de transporte Yo lo que es el tema es que tengo que buscar un país de Lankavis que tiene un país de la Land Engepaß y también está en el país y está en el país en el país y está en el país y está en el país ¿verdad? 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 ¿y eso es el año pasado? No, es el año pasado ¿es lo que tienes que hacer? No. 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 No es la La Nuskoti La La Nuskoti es que no es como la de la Nuskoti No, no es la Nuskoti Pero que las personas no pueden explicar Y nos enseñan que nos enseñamos Que nos enseñan que nos enseñan Y que nos enseñan que nos enseñamos Y que nos enseñan que nos enseñan Y que los enseñan que nos enseñan ¿No? ¿Estás aquí los pies? Estás viendo este video Entonces vamos a ver cómo la planta es muy bien y ahora hay que cometerse Entonces vamos a tomar en cuenta Aquí tenemos ahora Aquí está nuestro Aquí está el padre Vamos a hacer las mallas y ya estamos en cuenta Ya tenemos aquí Ahí estánnos La pide Aquí hay un trabajo Ciena ¡Tamilnadu! 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 ¡en Zero! ¡Vadurna! ¿Vadurna! ¡Vadurna! ¿Vadurna! ¿Vadurna? En el bosque, voy a dejar la tarde. ¿Vadurna? ¡Vadurna! ¿Qué te da? Me he trajo Pero, komadu Me he trajo Yo, como tú, me lloré ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú me lloré? Sí, me lloré ¿Mejor? ¿Qué te has visto? ¿Tú? No, no lo sé. No, no me hagas. No. Ya no se hagas un poco. Ya no. Ya no se hagas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Es un canal de YouTube? ¿Suscríbete al canal? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado a este canal! ¿Ya va a continuar? No, es un canal! ¿Qué es el escolar? ¿No? ¿Las las cosas? Aquí en la ciudad, los días sonidos. Sonidos sonidos. Sonidos. Sonidos sonidos. Sonidos sonidos. Sonidos sonidos. Sonidos sonidos. Sonidos sonidos. Tenemos que cobrar no bien que estés ahí. No hay nada. Ya, sí,lo. Ya, ya está. Si, te voy a salir en la calle. Ya. Ya no. ¿Por qué? Ya, ya. ¿Cómo es eso? Bueno, saludos. ¿Lo enamoramos con nosotros? No verdad. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Va a mí que viste? ¿Va a un jiganada? ¿Algo de un jiganada? ¿Va a un jiganada? ¿Picnicas por qué no? ¿Puedo ir a un insurances? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esto es bien así. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 En�� sepan shaft刷. Gracias. Esaada. Muchas gracias. Sí, cuál hama ya pasqué. Sí, qué documentos semenes son tenerlas. Sí, sí. Sí, no nada. Dansal labanic kneeman enroz. No es un espacio. Gracias costs daño malin. Sí, ¿qué divions dosis la compañía? ¡¿Muy bien, mi amigo? ¿Habamos en un banco a la gente? ¿Habamos en un banco en un banco? ¡No, es grande! ¡Ah! ¿No hay un banco? ¿No hay un banco? ¿Y un banco en un banco? Un banco en un banco no hay un banco en un banco en un banco. ¿No nos sacan? ¿No hay un banco en un banco. Así es que no tengo el mes de las 9 y va a pagar el 10 y va a pagar el 10 de la mano en 30 mm Uy, ah, no me llamo el boli de Alemania, como el color del escaso, uno del nariz Será que hay unos 10.5 y hier Sí, sí Sí, sí Y, tu lehas, ¿es que estaba en este banco? No, no creo que me llamo una marca, no me llamo yo a pistola No, no me llame que las lleve ¿Estamos dejando de la vaca? ¿Estamos dejando conectar? Te quiero hacer el programa cuando estés a la vaca. No olvides que no las cruzadas o no les haya quedado. Si, ¿estamos haciendo clic en los baños? En la vista del vídeo te dice que la gente sabe que ya no lo hagas. Estamos en nuestro coche al banco. Ah, yo lo siento. Armando el bike. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!